Música Hola chavales, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Aquí estoy, DRJ Gameplays, comentando Y bueno chavales, aquí estoy en un nuevo gameplay Y bueno, como veis estoy en Black Ops 2 Y bueno, como veis esos dos marcos Mugai y Trigetron Les voy a trollear, ¿vale? Les voy a hacer una trolleada así Para que se piquen un poco, pero no sé si se van a picar Porque a lo mejor no saben que es un trolleo O sea que son niños, son niños, no son No son de, no son ni de aquí, ni nada Son 10 por ahí Y bueno, pues les voy a trollear Y bueno, pues vamos a ello Espérate, no os mateis, ¿vale? Espérate, vale ya Ir a la cascada esa donde se suele el agua El agua empezar a salir Vale, aquí Vale Vale, bien Eh, venir Ahora venir Tienes que venir aquí Vale Espérate, no, no El primer paso es este Vale ¿Veis esa cámara? Esa cámara ¿Sabéis? ¿Veis el punto rojo? Dispararle, disparar Primero dispararle uno Vale Espérate Eh, no, no, no Parar, parar, parar Que si no, no funciona el truco Eh, primero Tú eres, Tigretón Primero tú te tienes que poner aquí, ¿va? Tienes que poner aquí Ponte aquí Vale Ahora Eh, y tú Eh, Marcos Muga Tienes que apuntar Justo, justo al medio Del puntito que hay en el centro de la cámara Ahí Y disparar, ¿vale? En cuanto digas ya Y tú, eh, Tigretón Tienes que dispararle también Desde, desde, desde ahí, ¿vale? A la E3 Y yo le, yo la voy a disparar desde este lado Que también hay, ¿vale? 3, 2, 1 Ya Va bien Vale Vale, ahora venir Vale ¿Veis? Ahora, ¿veis como la cámara ya no está? Es como, como si ya no estuviera Pues ahora, ahora Tienes que venir aquí ¿Veis? ¿Veis este? ¿Aquí está? ¿El que está? Ya, pero porque Sí, sí Pero es que La principal Es esta La de, la de arriba Esta La que habéis disparado vosotros Esa es la principal Ahora, ¿veis esto? Venir, venir ¿Veis este mapa? Este mapa de aquí Este es el mapa El, el, este de ¿Cómo es el mapa? ¿Vale? Aunque Creáis que Es un poco raro Es así El mapa es así, ¿vale? Entonces ahora nosotros tenemos que ir a donde está el agua Pero primero tenemos que hacer un paso Venir, venir Vale Lo primero Tenéis que Venir aquí A estos ordenadores de aquí ¿Va? Eh, los veis Uno en cada uno Tú en este Y yo en este, ¿vale? Y cada uno en uno Y cuando diga ya Lo acuchilláis, ¿vale? Y hay que romperlo ¿Vale? ¿Entendido? ¿Hola? Sí, sí, sí Va A la de tres Una Dos Y tres Va Bien Ya, ya, ya está Ya está Ya está Vale Ahora Venir Eh Primero Tigretón Tigretón Dispara esto A esto de aquí Dispáralo Vale, ya, ya, ya Dispara al este Al Al lo que ha caído Vale Bien Ahora Eh Esto veis Esto que ha quedado abierto Eh Eh Tigretón Tienes que tirar una Sentex Un momento Ábrelo Disparale otra vez Y lo abres Dispara Y ábrelo Intenta abrirlo Espérale Va Ya está Ahora Tira una Sentex Tienes que tirar una Sentex Dentro Y os venís rápido aquí ¿A dónde estoy? Los tres Venga, venís, venís, venís Va, bien Perfecto Vale Vale ¿Veis que ahora está como Como si sonara electricidad O algo así? Pues significa que está saliendo bien El hack Vale Ahora venimos a estos ordenadores Venid Y tenemos que romper la pantalla ¿Vale? ¿Vale? Romper la pantalla A la de tres Todos disparamos Una, dos y tres Va bien Ya, ya Vale Ahora venid por aquí Vale Ahora Estar muy atentos Porque en cuanto suene En cuanto suene El este del que va a empezar a salir agua Estar muy atentos Y en cuanto salga avisarme ¿Va? Tenemos que ir corriendo A Yo no tengo que irse ¿Qué? Yo no tengo que irse Va Va, va Intentar escucharlo ¿Vale? Estar atentos Bueno Vale Aquí veis Estos ordenadores de aquí Estos de aquí Venid Estos Vale Pues tenéis Que Ven, ven Tú, ven ¿Veis los puntitos naranjas? Las cosas naranjas De este ordenador Pues Dispararles A las tres Que haya ¿Vale? Y yo Yo voy a darle a un botón De que hay ahí ¿Va? Va Tres, dos, uno Ya Va, bien Bien, ya, ya 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 la habéis dado Va, bien Venid Ahora venir Ahora Nos quedamos aquí ¿Va? ¿Va? Va Ahora nos quedamos aquí ¿Veis esto? The warning En cuanto le deis aquí En Cuando le deis aquí Dentro de nada Va a salir el El agua de aquí ¿Va? Pero Esto solo funciona En parte del personal O sea que En cuanto le deis aquí Eh Tres acuchillazos Cada uno Dentro de poco Saldrá el agua Y hay que hacer eso ¿Va? Uno Venga Darle Uno Dos Tres Te toca Marcos Muga Salte Salte Ya, ya No hace falta más Venga Uno Dos Tres Ya Vale Ahora hay que esperar A que venga el agua ¿Va? Estar atentos A que venga el agua Porque Si no viene Hasta que no venga el agua No se puede hacer el truco ¿Va? No, no subáis arriba No subáis Bájate, bájate Que si no no funciona el truco Va No, no, no Hay que esperar Pero cuando En cuanto Venga el agua Estar atentos Porque uno Se tiene que poner aquí Mirando para acá ¿Va? Para lo de warning Y el otro No, porque si no No sale el truco Porque yo tengo que hacer otra cosa Mira Y el otro Se va a poner aquí Mira En este ¿Veis? Que pone Esto también Como si fuera warning También Pues el otro Se va a poner Se va a poner aquí ¿Va? En Aquí al lado No, no, no Ahí no Ahí no En la esquina no Tiene que ser Justo En esta En esta cosa que hay aquí Que hay por aquí Pues por aquí Tiene que ser ¿Va? Ahí Y el otro Aquí ¿Vale? Estar atentos Que en cuanto En cuanto Empiece a A estar El micrófono ese Que habla un tío Estar atentos Y poneros cada uno En su lado Y yo me voy a poner Yo me voy a poner En esta ¿Va? Que es que pone Cautio ¿Y yo dónde me pongo? Tú aquí En la de warning ¿Va? ¿Va? ¿Mirando para acá? Sí, sí Mirando para el cartel ¿Y tú? Tú, tigretón Tigretón Tienes que mirar para allá ¿Va? ¿Y qué? Me hago morir No Eh, sí Os tiene que matar ¿Vale? Os tiene que matar Ya viene, ya viene Venga, poneros Poneros, poneros Poneros Venga Poneros Ahí viene Eh, tío Lo has hecho aposta Troll Lo has hecho aposta Se vas a enterar Troll Venga, tío No nos toméis mal No nos toméis mal Que era una broma, tío Venga Se vas a enterar Venga, matarme Matarme Vaya troll, tío ¡Malo! Vaya troll Venga, va para un lado Va para un lado ¿En serio os habéis creído todo, tío? Yo te diría antes Se vuelve como una broma ¿Habéis visto el hack Que acabo de hacer? ¡Halo! Va, tío Pero no os enfadéis, eh Que era una simple broma Venga, tío Bueno, pues nada Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Comentar Like, favoritos Y hasta el próximo vídeo Ya les tengo silenciados ahora mismo, ¿vale? Porque No saben que estaba grabando O sea que Bueno Espero que os haya gustado este troleo Suscribiros Comentar Like, favoritos Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós!